¡Suscríbete! Cierto tiempo a acabarla Y es una jugada que puede marcar por supuesto el partido Bueno pues Roja para Moyá en el minuto 10 De esta primera mitad Penalti favorable al Deportivo de La Coruña Contratiempo monumental para el equipo de Luis García Plaza Lo que supone el penalti Moyá intentando pedirle explicaciones al árbitro El Getafe evidentemente después del arbitraje del Bernabéu Se siente un poquito perjudicado El penalti es muy claro Y pueden discutir un poquito Que ellos pueden pensar que es amarilla Que la jugada no es tan tan clara A mi me parece bastante clara Suficientemente clara como para sacar Roja Bueno pues va a entrar Codina al terreno de juego Se va Moyá minuto 11 de este primer periodo Roja directa para el portero titular Del conjunto madrileño Se marcha Gavilán para poder efectuar el relevo en la portería Luis García Plaza y entra Jordi Codina Con el 13 a la espalda Y Moyá que está dándole explicaciones a todo el mundo